Los concejales de Cali consultados por 90 minutos respaldaron dicha decisión justificada por el reiterado incumplimiento de Unimetro. El alcalde Maurice Armitage aseguró que con esa decisión se busca mejorar la prestación del servicio a los caleños. Se tomó esa decisión, yo espero que terminemos todos contentos, que Metro Cali también reaccione, Unimetro perdón, y que los trabajadores no se van a perjudicar, tengan la plena certeza de que los trabajadores de Unimetro algunas soluciones les vamos a dar. Entre tanto los concejales precisaron que les preocupa que los 168 buses que todavía pertenecen a Unimetro sigan sin salir a las calles de Cali cuando se termine el contrato. Preocupado también por la situación jurídica porque esto era algo que se veía venir. Pienso que la administración debe tener un plan de emergencia para poder cubrir efectivamente ese vacío en el cubrimiento y la cobertura que tiene que dar de acuerdo al contrato la empresa Unimetro. Sin embargo se mostraron satisfechos con la decisión pues según ellos Unimetro se estaba burlando de la ciudad y no estaba cumpliendo con su razón de existir. Eso era una irresponsabilidad de esta empresa, el problema laboral no es de los caleños, es de la empresa, pero los perjudicados son el millón de caleños diarios que necesitan transportarse diariamente. La única preocupación que me queda a mí como concejal y como caleño es que cómo se le va a solucionar este problema a los caleños. Entre las propuestas de los concejales se encuentra la integración de los buses urbanos que todavía están prestando el servicio a los usuarios en las calles. ¡Gracias! ¡Gracias!